Si estás en la búsqueda de los mejores artículos para completar tu outfit motero, te contamos que en Shaft tenemos las nuevas rodilleras 320KP, ideales por su diseño ergonómico. Cuenta con un sistema novedoso de doble pivote que te da la libertad de moverte con tranquilidad en la ruta. Otra de sus innovaciones es la de los pines incorporados para poner y quitar las rodilleras con mucha facilidad. Las rodilleras 320KP aportan comodidad gracias a su interior acolchado, que evita la sudoración excesiva y el ajuste en velcro para mejor adherencia. Su diseño sofisticado protege rodillas, muslos y espinillas, reduciendo el riesgo de la lesión más común que se presenta en los accidentes de tránsito. Tienen un avance en la ventilación, permitiendo pequeñas entradas de aire para más frescura. Además, cuentan con una variación interesante de colores para que puedas llevarlas de acuerdo a tu gusto. Rodilleras 320KP de Shab, un artículo de protección para sentirte tan cómodo que tu única preocupación será disfrutar del viaje.